Ok. Listo, Paula, ya está. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Características principales. Una de las características principales que tiene el software es el dashboard. El dashboard nos muestra la información que requerimos y que es enviada por las cámaras. Acá, por ejemplo, podemos ver cuántas personas han ido ingresando durante este día. Acá vemos un día, acá vemos la temperatura del local en donde hemos estado trabajando. Y acá podemos ver las horas punta, ¿no? Larga punta en donde ha habido mayor cantidad de fluencia. Ustedes a la izquierda ven las tiendas, acá digamos que el sitio principal. Las tiendas y cada tienda puede tener una puerta asociada con una cámara o más cámaras. Acá, por ejemplo, tienen la puerta de Yongo y una cámara. Y acá también tienen otra cámara en el sexto piso, ¿no? Y acá otras tiendas adicionales. Entonces, el dashboard nos permite hacer eso. Este dashboard yo lo puedo editar. O sea, yo puedo poner, puedo visualizar a la vez varias puertas de ingreso. Ya es personalizable. Ya puede promocionar hasta cinco pantallas de pestañas para verificar rápidamente los, digamos, que las tiendas que yo quiero visualizar cuántas personas han ingresado. También el software puede enviar alertas. Acá ustedes ven que se ha encendido como un, digamos, que una luz estroboscópica, ¿no? Una luz de esas lucecitas que se prenden y se apagan. Bueno, esa alerta también puede ser un tema de, de repente, que alguna cola está saturada, puede ser. O sea, nosotros podemos configurar para que cuando una cola esté, digamos, con mucha gente, nos envíe una alerta, ¿no? Y ya el administrador de la tienda puede, de repente, abrir más ventanillas de atención al cliente. Eso más que todo es para las colas de atención, ¿no? Cuando voy a pagar, de repente, al banco o en un cajero, en una caja de atención al cliente. ¿Qué otra información nos muestra en el dashboard? Bueno, como les decía aquí, el manejo de colas, ¿no? Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, cuáles son los días en donde ha habido mayor afluencia. Por ejemplo, acá en este ejemplo, el 7 de julio del 2019 y el 6 de julio fue en donde hubo mayor cantidad de personas ingresando. Mayor cantidad de visitantes en el ambiente, ¿no? Acá tenemos tres tiendas, ¿no? Tienda 1, 2 y 3. Entonces, yo puedo recopilar esa información y después puedo compararla. ¿Cuál es la tienda que tiene mayor congestión de personas? ¿Por qué va más gente a esa tienda? ¿Y por qué en la tienda, de repente, no va mucha gente, no? Pues, esas decisiones yo puedo tomarlas en base a las estadísticas que nos muestra el software. Horario de tiendas. ¿Esto para qué sirve? Bueno, acá nosotros podemos configurar cuáles son los horarios de atención en los cuales yo voy a recopilar información. Porque definitivamente, pues, igual hay gente que entra a la tienda, los trabajadores, por ejemplo, siempre entran más temprano, ¿no? Que los usuarios en sí. Hablando de un centro comercial, hablando de un banco. Entonces, esas personas que van ingresando, que son los propios trabajadores, pues, no me interesa contarlos. Pero sí la gente que visita el local. Entonces, yo puedo configurar en qué horario va a comenzar a regir o a tomar en cuenta la información que las cámaras le envían. Porque las cámaras siempre van a estar enviando la información. De conteo de personas y todo eso. Pero el software puede discriminarlos en qué horario va a tomarlos en cuenta para hacer la estadística y en qué horarios no. También yo puedo definir días feriados, días festivos, días nacionales, domingos. Bueno, un día de repente no hay atención, ¿no? Con el centro comercial, esto no se aplica porque, pues, los otros comerciales trabajan de lunes a domingo. Pero sí, de repente, pues, en banca o en otras entidades que sí tienen, pues, horarios más rígidos, ¿no? Con el centro comercial. Algo adicional y también súper importante. O sea, este software no solamente nos va a permitir contar personas, ¿ya? Sino que también con determinados modelos de cámaras que tenemos nosotros, que son nuestra línea UNSP-AI. Y, ya, no solamente vamos a contar las personas, sino vamos a poder, digamos, que separarlas, ¿ya? En edades y en género. O sea, podemos tener una estadística de cuántos niños han ingresado al local, cuánta gente joven o de mediana edad, ya adultos, cuántos jóvenes y cuántos ya más, digamos, de tercera edad. Como es lo que ajusto en el gráfico de mi izquierda. También cuántos hombres y mujeres han entrado, no sé, quiero saber cuántos hombres visitan mi local, ya. Y según eso también ver, ¿por qué no? ¿Por qué más hombres que mujeres? O al revés. O ¿por qué entran más niños? Por ejemplo, ¿eso también para qué nos sirve? Actualmente, por la coyuntura que estamos viviendo ahorita, hay algunos países que está restringido el acceso a los niños en algunos locales. Entonces, acá podemos ver si eso se está cumpliendo en mi local. Si han ingresado niños, entonces acá yo puedo validar y visualizar estadísticamente si han ingresado niños o no y poder tomar las medidas correctivas correspondientes, ¿no? Acá tengo algunas preguntas. Me indican. ¿Hasta cuántas tiendas puedo controlar a través del dashboard? Bueno, en realidad no digamos que cuántas tiendas. Vamos a ver más adelante una de las características del software que nos permite controlar hasta 500 cámaras. Y de ahí vamos a ver cómo podemos separar las zetas en tiendas. ¿Ya? Supongo que la tienda tiene varias sucursales. Puedo tener un servidor local en cada tienda y también uno centralizado. Es decir, que localmente quieren manejar sus estadísticas, pero en cada matriz desean controlar todos. Ok. No, ese software no trabaja así. El software lo que hace realmente es centralizar todo. O sea, las cámaras van a apuntar a un solo servidor. Ya no es que yo voy a tener un servidor en cada tienda y después esto se va a centralizar en un servidor más grande. Como digamos que una pirámide. No, no trabaja así. Esto todo se centraliza en un solo software. En un solo servidor, digamos así. De repente se entiende así mejor. ¿Cuándo sale la interfaz de la venta? En realidad el software ya está en la venta. Ya está en la venta, en verdad. Ahorita estamos, casualmente, como no es muy conocido, queremos impulsarlo bastante. Porque yo sé que este software es bastante útil justo ahora en esa etapa que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia. Y nos va a permitir tener corteo, estadísticas y todo eso. ¿No es cierto? Entonces, este software ya está en la venta. Ustedes pueden llevar a su representante local. Y pueden pedir precios. Pueden pedir licencias demo. También les podemos ofrecer. Si ustedes gustan, se pueden contratar con un ingeniero de su región. Más adelante vamos a mostrar los correos electrónicos. Y pueden probarlo ustedes mismos. ¿El software funciona con cámaras Wistech? Sí, funciona con nuestras cámaras Wistech. Vamos a ver también cuáles son las cámaras compatibles con este software. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Entonces teníamos esto, ¿no? Nos muestra, no solamente el conteo de personas, también nos puede demostrar que, digamos, que nos puede... ¿Cómo lo hago para que suene bien? Puede discriminar entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayor, hombres y mujeres. Y según eso nosotros podemos ver, pues, de repente, cómo enfocar nuestro comercio. Bueno, hablando netamente de centros comerciales, que creo que es donde más importante o donde más nos interesa hacer esta diferenciación entre hombres y mujeres y edades, ¿no? ¿La licencia es vitalicia? Sí, todas nuestras licencias son vitalicias. Por favor, hagamos las preguntas por el chat. Yo tengo que abrir dos ventanas, así que les agradeceré que hagan las preguntas solamente por el chat. Me preguntan ahí, buen día, ¿qué pasa si la empresa sale del negocio y entra nuevamente? Me cuento como la persona. Ah, si el empleado sale del negocio y entra... Claro, sí. Si alguien cruza la línea, el control de la persona, sí, lo va a contar. No va a diferenciar entre si es un empleado o es un visitante. Eso sí es verdad. ¿Es posible que las cámaras detecten el uso de mascarillas? Sí, es posible. Tenemos cámaras, tenemos analíticas que te detectan el uso de mascarillas. No es parte de esta presentación, pero sí lo tenemos. Luis, ahí te puedes contactar de repente con tu ingeniero de tu región y él te puede dar más detalles de eso. ¿Cómo identifico el número de parte? Entiendo que te refieres al número de parte de la cámara. Vamos a ver los modelos, ¿ya? Vamos a ver los modelos que tenemos. Y ustedes tienen alguna solución de conteo de personas de ingreso y automáticamente de salida. A ver, vamos a ir avanzando. Tengo un ratito para avanzar, si no nos vamos a quedar con las preguntas. Y voy a caer en el aire. Vamos a continuar y de ahí les respondo a sus preguntas. Vayan poniendo sus preguntas en el chat, por favor. ¿Ya? En la parte también de preguntas y respuestas. Y yo voy a ir respondiendo a medida que voy avanzando. ¿Ya? Entonces, en el tema de gestión de colas, ¿qué nos va a mostrar el software? Bueno, nos va a mostrar cómo se comportan las colas. ¿Ya? Colas, por ejemplo, cuando uno va al banco a pagar una, o a retirar dinero, o va a una entidad de servicio público a pagar la cuota mensual, o algo por así, y hace sus colas, ¿no? Todos hacemos colas para pagar algo. ¿Ya? Y ahora hacemos más colas que antes, pues, porque ahora tenemos que hacer colas para entrar a cualquier lugar. Entonces, por un tema de control de aforo, ¿no? Que también tenemos. Entonces, es importante saber cómo se van comportando las colas y cuáles son, digamos, que los horarios donde yo tengo mayor congestión de personas en una misma cola. Eso es súper importante, y sobre todo ahora, para poder, pues, tomar decisiones en base a eso. Yo necesito saber, no sé, pues, de repente, entre las 10 de la mañana y el mediodía, mi cola se satura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como administrador, de repente, a una agencia? Abrir más ventanillas de atención para que ese flujo de personas sea mayor. Para que la gente no se acumule tanto en una cola. Entonces, eso es importante, y acá en este cuadro nos va a mostrar casualmente ese comportamiento que se tiene en cada una de las colas. Cada una de nuestras cámaras puede, digamos, que tomar estadísticas de hasta tres colas. Como ustedes ven acá, en la imagen inferior, se ve una cola azul, una cola roja y un rectángulo verde, ¿no? Cada uno representa una cola. Entonces, yo puedo tomar estadísticas de cada una de ellas y se me va a mostrar en mi dashboard. Si pasa eso, yo voy a poder ver cuáles son las horas donde tengo mayor congestión. ¿Sí? Lo mismo sale con el mapa de calor. El mapa de calor no es un tema de temperaturas, ojo, ya, sino es un tema de tránsito de personas, ya, en donde me va a determinar y me enviar fotos cada cierto tiempo, cada una hora, ya, en donde yo voy a poder visualizar cuando, mejor dicho, la zona en donde hay mayor cantidad de movimiento, ya, de personas. Por ejemplo, acá en la imagen vemos, pues, que hay más movimiento en la zona inferior, que es la parte de la caja, si no me equivoco, donde se paga, y las zonas de la izquierda y la derecha, y la zona superior también. Y más bien en el centro, parece que no pasara ni un mapa. Entonces, en base a eso yo puedo tomar decisiones, ¿no? De repente acá en el centro hay productos que, pues, las personas no lo compran porque no les gusta, o simplemente son productos que tienen muy baja rotación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que esto cambie? Pues, combinar de repente los productos que están en la fila de la izquierda y ponerlos en el centro, ¿no? Para que la gente también vaya por ese lugar y compre algunos productos que tienen baja rotación, pues, de repente puede ser por precios o puede ser por alguna otra razón de gusto, simplemente, ¿no? Entonces, todas esas cosas se va almacenando en el software y yo puedo verlo después en el tiempo. Entonces, yo puedo hacer comparaciones, ¿ok? ¿Qué diría es que hubo mayor movimiento en la zona de la izquierda? Que de repente esa zona es la zona de vías alcohólicas, cervezas, whisky, ron, piscos, cualquier trago. De repente los fines de semana esa zona, pues, aparece en rojo. Pero el lunes, no, más bien la zona donde se sirven los desayunos es la zona que aparece en rojo. Entonces, simplemente eso es para ver el comportamiento también de las personas, ¿no? ¿Dónde es que hay mayor movimiento? Dependiendo del día de la semana. ¿Ya? Me preguntan, ¿las estadísticas están ligadas a la grabación de video? Ajá, algo muy importante, justo ayer me hicieron esta aclaración también. Este software no es un software de visualización de cámaras. Si bien todas las estadísticas se basan en los datos que envían las cámaras, no es un software que graba video. Este software solamente recopila datos estadísticos. Datos de conteo de personas, mapas de calor y de la gestión de colas. ¿Ya? No es que yo voy a visualizar las cámaras, no es que yo voy a ver qué está pasando. No. Este software, para eso tenemos un sistema de gestión que es el WAVE. ¿Ya? Son dos, digamos que son dos, dos. ¿Que pueden trabajar en paralelo con la misma cámara? Sí. Eso sí puede ser. La cámara puede enviar información estadística al software de Retail Insight y a su vez puede enviar los eventos propios de seguridad y el video al software de gestión WAVE. Por acá alguien me comentó, Lady, no sé si me escuchas bien. ¿Todos me escuchan bien? ¿Por qué alguien me comentó que no se escucha? ¿Sí? Ok, entiendo que sí se escucha, ¿no? ¿Me escuchan todos? Sí, porque chat de repente si me pueden comentar. Sí, ok, gracias José. Así se escucha. Listo, perfecto. No, gracias Natalia. Gracias Natalia. Entonces, bueno, entonces lo llevamos por ahí. Nuevamente, ¿a qué altura se debe instalar la cámara? Buena pregunta, Wilber. Las cámaras, depende del modelo, porque acá sí va a depender del modelo que tú uses, ¿ya? Hay una, digamos, una altura mínima y una altura máxima. ¿Ya? Y también, este, a ver, ¿cómo te explico acá? Bueno, en el caso de las cámaras, como la que estamos viendo, como el ojo de pez, esa cámara tiene que tener una posición específica. En el caso de las cámaras que usemos para control de personas, la nueva línea WNSP, la posición es diferente y vamos a ver ahora cómo más o menos funciona. ¿Ya? En el caso de los manuales, en nuestros white papers también, ahí sale cuáles son las alturas máximas y mínimas a las cuales debe estar la cámara y cómo debe estar instalada. Cuáles son las condiciones, la luz, qué condición debe cumplir el piso y todo eso. Entonces, ahí sí, este, yo les puedo decir que más o menos una altura máxima debe, no debe pasar de los 5 metros y tampoco debe ser más bajo del 2.5 o 3 metros. ¿Ya? Igual, tenemos un rango de cámaras que ustedes pueden utilizar que va a depender, pues, del ángulo que ustedes quieran visualizar y quieran realizar el contenido. Bien, el licenciamiento es por cámara, ¿cierto? Para Retail Insight, sí, el licenciamiento es por cámara. Así es el clic. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ejemplos del dashboard, cómo se generan los reportes. Yo puedo generar que el reporte automáticamente se limpie cada cierto tiempo o al finalizar el día, que es lo más sencillo, ¿verdad? A una cierta hora yo quiero que asista tranquilo mi computadora en mi escritorio y que me llegue el reporte a las... ¿A qué hora cierro la tienda? Cierro la tienda a las 7, entonces que me llegue el reporte a las 7 y media, 8 de la noche. ¿Ya? Y también estos reportes, como les dije hace un momento, o al principio de la presentación, podemos exportarlos en Excel, en PDF, en HTML, en CSV, y más o menos lo que vemos ahí en el gráfico es lo que nos muestra, ¿no? En Excel nos muestra una barra de gráficos con sus estadísticas, sus cuadros, los horarios, el día, igual en PDF y lo mismo en HTML. Me preguntan aquí, ¿cuánto tiempo almacena la data estadística? ¿De pronto podré consultar los datos de seis meses de antigüedad? Según la información que yo manejo, es hasta tres meses de antigüedad, Manuel. Se maneja tres meses de antigüedad de los datos estadísticos. Me preguntan también, ¿qué modelo de la licencia de Retail Insight? Vamos a ver más adelante los modelos y los códigos para que ustedes puedan después pedirlos a su representante local los precios y todo eso, ¿no? Por acá hay algunas preguntas también. ¿La licencia es vitalicia? ¿Sí es? ¿Es posible que las cámaras detecten el uso de mascarilla? Sí. Y sí, ya. A ver, ¿por qué esos tres meses? Ah, ya, me pregunta Levi. Wow, me preguntan por todos lados. Imagino que Levi me pregunta por el tiempo de almacenamiento estadístico. Esto es por el software. Acá no es un tema de almacenamiento. El software te limita tres meses. El guardar la información. A ver, vamos a ir viendo por ahí. Especificaciones del producto. Acá vamos a ver un poquito más en detalle de las especificaciones de Retail Insight. Recuerden que este es un software. Como les dije hace un momento, podemos ver hasta cinco pestañas en el dashboard. Ya, nos vamos a mostrar los datos meteorológicos de la ciudad en donde se encuentra nuestra tienda, nuestro local. Nos va a permitir ver un árbol de todos nuestros locales, en el lado izquierdo. El ciclo de actualización es cada 15 minutos. Ya, podemos definir entre género y relación de edad por las cámaras de inteligencia artificial que tenemos nosotros ya en el mercado. Ya, bueno, la gestión de colas también se actualiza cada 15 minutos. Los mapas de calor, la actualización es cada hora. Ustedes saben que el mapa de calor se basa en el movimiento que hay en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, eso es cada hora. Y al final del día yo también puedo enviar un mapa de calor de todo el día. Ya. Bueno, básicamente los reportes que envía. Bueno, reportes de contenido de personas, de mapa de calor, gestión de cola, por sitio, por tienda, por zona. Yo puedo observar los reportes por día, semana, mes y periodo. Justo acá es donde indica que tenemos hasta tres meses de data, ¿no? Ahí podemos comparar hasta tres meses atrás. ¿Ya? Formatos que se exportan, Excel, PDF, Excel y CSU. Yo puedo exportar esto a mi PC o puedo programarlo para que se me envíe al final del día, a una hora determinada, a mi correo electrónico. ¿Ya? O sea, ¿cuántas cámaras? Hasta 500 cámaras por servidor. Ya. Aquí es justo la pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Cuántas tiendas o cuántas puertas? O no, por hecho, me preguntaron cuántas, cuántas, este, cuántas tiendas. En realidad, acá nosotros no lo dimensionamos por tiendas, sino por cantidad de cámaras. ¿Ya? ¿Y cuántas cámaras pongo por puerta? Pues, eso va a depender del tamaño de la puerta. No es una puerta pequeña, porque una cámara, no es una puerta, de repente, como un hangar. Ahí ya tengo que poner, de repente, unas dos o tres cámaras, pues, para poder hacer un conteo real, ¿no? Bien. Configuración de sitio, bueno, puedo hacer hasta cuatro niveles. Configuración de tienda, puedo crear usuarios, para un usuario administrado, para que tenga toda la configuración. Y un usuario, simplemente, de visualización y de exportación de datos, ¿no? Los calendarios, los idiomas también son importantes. Bueno, acá entiendo que todos somos de habla hispana, así que, ahí está español. Pero, para alguno, pues, que quiera, de repente, este, incursionar en otro idioma, pues, ahí tenemos todos los idiomas que podemos hacer. Navegador, preferentemente Chrome. Igual, nosotros lo hemos probado con Edge, con Firefox y con Safari, y funciona muy bien. El servidor, sí recomendamos que sea, por lo menos, un Intel Core i7, de última generación, preferentemente. El software no consume mucho, así que, no necesariamente tiene que ser de última generación, que si no me equivoco es la 10. Puede ser de la séptima o octava para adelante. 16 GB de RAM, si eso va a variar, dependiendo también la cantidad de cámaras y procesos que genere el sistema de manera concurrente. Y el sistema operativo, sí tiene que ser 64 bits. Ya Windows 7, me parece que ya pasó a mejor vida, así que, con Windows 10, está volviendo. ¿Sí? Y aquí está, justo lo que me preguntaban, el tema de las licencias. Las licencias, bueno, ahí vemos los códigos, se vende por unidad de cámara o también por paquete de cámaras. Entonces, ahí ustedes pueden ir solicitando los precios de los productos. Como les dije hace un ratito, nosotros podemos, en caso de ustedes quieran probar el software, ya tenemos licencias que podemos brindarles de manera trial, para que ustedes lo prueben por un determinado tiempo. Para que vean la versatilidad, vean cómo funciona, se pueden brindar capacitaciones y todo eso sobre el software. Me preguntan, ¿puedo medir el tiempo que una persona estuvo en la cola? Ah, esa es una muy buena pregunta, Ariel. Exactamente no te mide el tiempo. Lo que tú configuras en la cámara es, por ejemplo, tú tienes una cola en donde máximo deben haber cinco personas. Entonces, si por ejemplo, la cola está llena, y se mantienen esas cinco personas por un determinado tiempo, la cámara sí te puede enviar con la alerta. Pero exactamente por una sola persona no te lo indica, sino por un grupo de personas que están ocupando un espacio por determinado tiempo. Y ahí te genera una alerta. Me preguntan acá, esos tres meses, ah, ya voy a responder esa pregunta. El modelo, acá está el modelo de las licencias, ahí están. Ustedes pueden apuntar, igual esta presentación se les va a compartir. Y, disculpen, en sí la grabación, si no comencé a grabarla desde el principio, sí que de repente la van a tener un poquito partida cuando puedan, cuando se las compartan. Disculpen, eso ha sido mi error. ¿Ya? Bueno, igual cualquier consulta, ustedes nos pueden hacer las consultas que ustedes requieren, las preguntas que ustedes requieran. Bueno, acá es una comparativa también con otras marcas de cámaras o otros fabricantes que también ofrecen la misma solución, o digamos que no es la misma, pero sí parecida, porque ninguno se compara con nosotros. ¿Ya? Hay otras cámaras, otros fabricantes que también tienen contenido de personas, tienen manejo de filas, tienen temas demográficos como el género, la edad, ¿ya? Y pueden generar reportes. Entonces, otros fabricantes no tienen mapa de calor. Ahora, pero ¿cuál es, digamos, que independientemente cueste o tengan las analíticas o no? Acá también implica mucho el tema del costo. En el costo nosotros solamente le vendemos una licencia, que es la que vimos en la diapositiva anterior, y hace todo o recopila toda la información que la cámara les envía. Mientras que en otros fabricantes, pues, cada estadística o cada recuperación de información es licenciada. O sea, es un software, pero para cada tarea uno tiene que licenciarla. ¿Ok? Si lo puede hacer, acá está, si lo hace, licenciado, 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 pero sin embargo, si comparamos el costo de lo que cuesta licenciar todas esas tareas versus lo que cuesta nuestra licencia, pues la diferencia es tres veces más. O sea, la competencia cuesta tres veces más de lo que puede costar una licencia nuestra. ¿No? Eso es como una información general para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y después lo puedan comparar con otras marcas. Acá están los modelos que son compatibles con nuestra solución de Retail Insight. Tenemos la línea X, todas las cámaras que tienen conteo de personas, desde cámaras de 2 megapíxeles con lente fijo, cámaras de 5 megapíxeles, cámaras ojo de pez, cámaras mini domo, por ahí también veo cámaras bullet, también cámaras de la serie Q. Estos son modelos específicos, la Q ojo de pez, la Q unido o lente fijo, esas también hacen conteo de personas. Y adicionalmente, las cámaras nuevas que hemos lanzado hace poco, que son las cámaras de la serie P con inteligencia artificial, que además de hacer conteo de personas, también nos pueden mostrar la edad y el género de la persona que atravesó nuestro canal. Entonces, aquí está la lista de cámaras compatibles. Hace un momento me preguntaron si eran solamente compatibles con cámaras WISENET, si trabajan con cámaras WISENET. Bueno, acá también vamos a sacar un appliance, un equipo, que ya va a venir con el software ya embebido, ya para que ustedes puedan trabajarlo. Ya viene con las licencias que ustedes requieren, soporta hasta 50 cámaras, se puede apilar en diferentes sedes, y después nosotros podemos ver cada sede, la puedo ver por su interfase web correspondiente. Recuerden que esto es una interfase web. Yo no requiero un software cliente para visualizar las estadísticas. Simplemente entro con Chrome, con Firefox, con Safari, y puedo visualizar toda la información que yo requiero. Ahora, lo bueno de este software es que se va a asociar también con POS, con estos software de pago de tarjeta de crédito, para poder también tener la información correspondiente. Hasta ahí, entonces, si tuvieran alguna pregunta, a ver cómo vamos a seguir respondiendo las preguntas que están por acá. ¿Las estadísticas están ligadas a la grabación? Les comenté que no, son dos aplicaciones diferentes. Creo que me quedé ahí, acá. Nuevamente, la altura de las cámaras también respondí, más o menos la altura. La altura sí está preferentemente de ver cuando ustedes adquieran una cámara de cantidad de personas, ahí nos indica cuáles son las condiciones que debe cumplir la instalación de la cámara. Y si no lo tienen, en verdad nos pueden consultar a nosotros y nosotros les vamos a brindar, mira, la cámara tiene que estar instalada en tal punto, tiene que tener estas condiciones ambientales, cierta cantidad de luz y todas esas cosas. ¿El licenciamiento por cámara? Cierto, sí, vimos que el licenciamiento por cámara podemos tener hasta 500 cámaras en un servidor. El modelo ya lo comenté. ¿Solo funciona con cámaras de terceros? No, funciona con cámaras nuestras, con cámaras Weisnet. Ya, no puedo medir el tiempo. ¿El costo del ICMSRP? Bueno, los costos, sí, por favor, con cada representante regional, ustedes pueden pedirles, al final yo voy a mostrar los correos de cada representante regional y ahí os pueden pedir los costos del software. ¿Tienen implementada una solución en Colombia? Entiendo que sí, Wilmer, te sugiero que te contactes con tu representante local y él te puede dar más detalles de las situaciones que tenemos en Colombia. Y los costos, bueno, ya lo comenté hace un ratito, ¿no? Ok, bueno, ¿alguna pregunta por ahí, algo más? Si quieren conocer sobre el software, como ustedes ven que este software está orientado a un tema de mercaderio. No es un software de visualización, es un software de recopilación de información estadística que nos va a ayudar a poder gestionar esto. O sea, no nosotros, ¿no? Pero sí a nuestros clientes, a gestionar todos los ingresos, salidas, cuántas personas ingresan al día, cuáles son los días que tengo mayor visitas de personas, qué género es el que más me visita, si son hombres o mujeres, eso va a depender también hacia dónde está orientado los productos que yo ofrezco. Y todas esas cosas que tenemos en el mercado actualmente, este software nos va a ayudar a gestionarlas y a luego poder tomar decisiones en base a esos datos estadísticos que nos proporcionan las cámaras. ¿Actualmente se puede ver desde dispositivos web? Sí, bueno, si tienes Chrome instalado en tu equipo móvil, sí puedes ver, ¿no? Chrome o cualquier, este, cualquier. En el equipo móvil sí preferente usen Chrome, ¿ya? Pero en el otro lado sí. Es decir, la web es Responsive. Levi, no entiendo qué es Responsive, no entiendo el término. De repente, si me lo puedes, este, explico un poquito más, ese término si no lo manejo yo. En todo caso, ustedes, al ser una interfase web, ustedes pueden verlo desde cualquier lado. La responsa es la aplicación web que se adapta al tamaño del dispositivo. Ah, ok, 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 ok. Disculpa, no conocí ese término. Sí, no lo he probado en el teléfono, ¿no? Pero entiendo que sí lo, lo puede, este, lo puede visualizar. Lo puede visualizar, este. Pero como les decía, es un ratito, ahí sí preferentemente usen Chrome. Ya, bueno, si tienen un Android, pues no hay ningún problema, viene el Chrome ya enbebido. Y si tienen un iPhone, pues instalan el Chrome, es gratuito y puede visualizarlo. Yo entiendo que sí le vi, yo entiendo que sí tiene esa opción, el software. Ya, sinceramente, te doy a ser sincero, no lo he probado. Voy a probarlo, pero yo entiendo que sí tendría esa posibilidad. Ya. ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿No? Bueno, entonces, como les decía, este software es para eso. Ahora, ¿pero qué es más importante ahora, digamos, que en estas, este, en estas, en esta etapa que estamos viviendo, más que el contenido de personas, más que las estadísticas, más que todo eso, queremos saber realmente cuánta gente hay en este momento en su local. ¿No? Quiero algo más, más tangible, ¿no? Entonces, ¿qué se está pidiendo ahora en la actualidad? ¿Qué controlamos actualmente ahorita para los ingresos a los bancos, a cualquier centro de atención al cliente o centro público? Controlamos el AFO. Antes de seguir acá, me pregunta, por favor, contactarnos con el tema de licencias de pruebas. Gracias. Ahí, ok, le vi a, ahí al final voy a poner los correos si ustedes se pueden contactar con su representante local para que les faciliten las necesidades de. Ok, entonces, vamos con algo que sí es coyuntural, creo yo, y eso se va a mantener en el tiempo porque acá tenemos para largo como ese tema de la pandemia, el tema de aforos. Entonces, ahora sí nosotros queremos saber cuántas personas hay en nuestro local que automáticamente, pues, nos anuncie, oye, ya, este, ya llegamos al aforo máximo, te espérate, por favor, afuera para que puedas ingresar, en vez de tener a alguien ahí contando, ¿no? Cuántas personas hay, cuántas personas entran, un agente ahí que está ahí contando. Entonces, nosotros tenemos también una solución de conteo de personas en donde nos muestra el aforo de las personas. Esto trabaja tanto con nuestras cámaras Wines-P de inteligencia artificial y las Wines-X. La diferencia es que las Wines-P ya vienen con un software envenido. Un software envenido en donde ustedes, como ustedes aprecian, en el lado derecho de la diapositiva, nos va a mostrar cuando está en verde, nos muestra que todavía el aforo máximo no se alcanza. Por ejemplo, acá el aforo es 115 personas. Cuando llego a 115, automáticamente está, digamos que esta imagen cambia y se vuelve roja. Se vuelve roja y dice, por favor, espere, aforo máximo alcanzado. Entonces, esta plantilla, lo que nos muestra, o esta plantilla, mejor, lo que nos muestra, es una imagen que nosotros podemos reproducir en un monitor que esté puesto en la entrada de nuestro local, de nuestra tienda, de nuestro centro de atención, de nuestra sede social, cualquier cosa. Entonces, ahora actualmente ¿qué tenemos? Hay alguien de repente, al menos, les digo acá en Perú, por ejemplo, cuando vamos a un supermarket, vamos y hay alguien en la puerta que nos dice, por favor, espere, para que pueda ingresar. Porque hay un control de aforo y todo eso. Pero es alguien que está ahí parado, que va contando. Sin embargo, con esta aplicación, que es automática, simplemente ponemos una pantalla, la cámara que está enfocando el ingreso, y va contando a cuántas personas entra. Y automáticamente cambia, si es que llegamos al aforo máximo, te muestra el símbolo de alto. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo también. Y esta cámara, ojo, esta cámara a su vez sigue enviando información al software Retail Insight para mantener las estadísticas diarias. Ahora, ¿qué nos permite hacer esto? Bueno, analítica de conteo basada en el Deep Learning. O sea, esto no es un software, lo hace directamente en la cámara. Así como lo mismo que Retail Insight, esto lo hace en la cámara, lo procesa en la cámara y no lo muestra en una pantalla. A través también de un interpase web. Yo en la aplicación de conteo, en esta aplicación de aforo, yo puedo tener hasta ocho puertas, hasta ocho cámaras conectadas a un mismo servidor. Más que un servidor, a un mismo servicio. Porque esto no es un servidor, es un servicio que está embebido en la cámara. Está embebido en la cámara y yo puedo asociar las analíticas, el conteo de otras ocho cámaras. Perdón, siete cámaras, en total son ocho. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo en una cámara, la cámara que digamos que tiene el servicio embebido y yo puedo agregar siete cámaras más a ese mismo servicio. ¿Para qué? Para que todas le piden la información de la cuenta y la cuenta se vaya sumando y restando de todo el grupo de cámaras. Yo puedo programar para que también me envíen salidas de alarmas. De repente, cuando llego a un máximo de aforo, puedo activar como un semáforo. Un semáforo verde puede ingresar, rojo, que no pueden pasar. Puedo enviar mensajes personalizables y en la interfase web que se muestran. De repente, puedo decir, para ingresar, es obligatorio el uso de la mascarilla de protección. Por ejemplo, que va corriendo de lado a lado en la pantalla. Así como tenemos en los bancos, algunos bancos tienen eso, que van corriendo mensajes de propaganda y todo eso. Compatible con Retail Insight, se integra con cámaras ZOMBIF, la aplicación es abierta, podemos integrar otros fabricantes. El reinicio es automático por calendario. ¿Qué quiere decir eso? La cámara siempre cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, y el conteo va a seguir así hasta el infinito y más allá. Pero, el software de aforo cuando llegan las 00 horas se resetea para comenzar al día siguiente. ¿Sí? Para no sumar lo del día anterior. ¿Cierto? La instalación es bastante sencilla. Los dispositivos tienen una salida DC también para alimentar otros componentes y la cámara cumple con las aplicaciones NDA. La aplicación, ahora, esto es súper importante también. La aplicación, esta aplicación de aforo es totalmente gratuita. No tiene ningún costo. Ustedes compran la cámara y eso ya viene embebido. Las cámaras P ya vienen embebido y si tienen otro modelo de cámara pues se comunican con nosotros y nosotros podemos facilitar ese software. ¿Ya? Entonces, esta aplicación de aforo es bastante utilizada, menos acá la estamos utilizando bastante nosotros en Perú ya para tanto en banca como en centros comerciales. Yo sé que también a nivel Latinoamérica se está utilizando bastante este sistema de control de aforo. Vamos a ver unos videos más adelante a ver cómo funciona. Acá, por ejemplo, lo que me preguntaron hace un momento, esto por si acaso aplica para las cámaras Wines P AI que son las de inteligencia artificial. Ya como ustedes ven, a diferencia de las cámaras X, ya que la instalación tiene que ser del techo mirando el piso, en las cámaras ahí la visualización es casi como una cámara de seguridad. Ustedes simplemente enfocan la cámara con un cierto ángulo de inclinación a una cierta altura, como les dice, hay tres metros, ¿ya? Para una persona de una talla por medio de 1.7, creo que es el por medio latinoamericano, ¿ya? 1.7 más o menos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver con esa misma cámara realizar el conteo y de repente también podríamos hacer hasta el tema de detección de mascarilla, dependiendo de la distancia de la persona. O cosas así. O otro tipo de analíticas. ¿Ya? Entonces, ya la instalación de la cámara varía. Esto es lo que me preguntaban, vamos a un ratito, ¿no? ¿Cómo instaló la cámara para crear el conteo? Bueno, dependiendo del modelo, hay una forma de instalar. ¿Sí? Acá un software, acá un ejemplo, por ejemplo, un video, ¿ya? Que están las personas, como ustedes ven, la cámara está enfocando hacia adelante y va contando a las personas, ¿no? A la derecha, ven que ya se alcanzó el máximo permitido, esto es un ejemplo, ¿ya? El máximo permitido, ahí las personas van, ustedes van viendo cómo la cámara va marcando a las personas, ¿no? Porque las reconoce como tal, las reconoce como personas. Vean, también la persona que se va hacia atrás también la reconoció. Los chicos van hacia adelante y ahí los va a disminuir la cuenta, ¿no? Y ya se pone en verde la pantalla web. Ojo, es una pantalla web ya que si bien de repente va a decir, Juan Carlos, pero ¿sabes qué? Necesitamos una computadora que esté conectada al monitor que va a estar en la puerta. Sí, esa es la primera opción. La segunda opción es que ustedes pueden poner un decodificador y vamos a ver más adelante cómo trabaja esto. Entonces, ustedes ven, ahí ven, la gente pasa corriendo, igual la cámara hace el conteo. De forma que ahí el gordito está haciendo ejercicios, le dijimos que tiene que hacer ejercicios, ¿no? Porque está un poquito llenito, pero igual lo cuenta, ¿no? Igual lo cuenta. Bueno, acá también, como les dije hace un ratito, lo bueno, lo importante de esto es que nosotros podemos enviar comandos o enviar alertas, ¿no? Enviar alertas o que se abran y se cierren con puertas o enviar alertas al software de gestión. Entonces, también nos permite integrarnos con otras aplicaciones, como Wave, por ejemplo. O sea, si yo llego al aforo máximo que yo puedo determinar al software de gestión Wave, les llego una alerta. ¿Han tenido falsas detecciones cuando las personas llevan maletas grandes o bolsos? No, en verdad no. No hemos tenido falsas detecciones. ¿Por qué? Porque como tú ves ahorita en la imagen, lo que hace la cámara es, primero, antes de contar, es detectar a la persona. Detectar que es una persona. Eso es lo que hace la cámara. Por eso son cámaras de inteligencia artificial. Lo que hace primero la cámara es detectar a la persona y si te has dado cuenta en el video, también encuadra el rostro. Entonces, con esos, digamos, con esas dos analíticas es que la cámara sea el contente. primero detecta a la persona y después se da cuenta o, bajo dicho, valida que es una persona cuando detecta el rostro. Y ahí realiza el contente. Entonces, acá sí, el margen de error es muy, 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 muy bajo. Entonces, que la persona esté con bolso o con maletas es un importante. Es más, esta cámara, vamos a ver en las presentaciones que vamos a tener en las próximas semanas, estas cámaras no solamente van a ver si la persona viene con bolso. O sea, tú vas a poder después validar en las estadísticas que te envía la cámara si la persona está con bolso o está con una maleta. Es más, o sea, si está con lentes. Entonces, ya estas cámaras tienen una inteligencia bastante más avanzada, un algoritmo más avanzado de inteligencia artificial que te va a permitir realizar ese tipo de búsquedas de video. Pero bueno, no debíamos del tema. Bueno, acá también las alertas que les comentaba, el software puede enviar alertas y acá yo defino la cantidad máxima de personas que se puede permitir el aforo máximo para que se muestre las horas, las horas, minuto y segundo en el cual la cuenta se resetea y lo bueno es que yo puedo también configurar el color del fondo. En vez que sea verde y rojo, no sé, pues quiero que sea amarillo y azul o quiero que sea un color medio pastel, medio uncibe, más que va con mis colores institucionales de cada sede. Ya uno lo va manejando, ustedes pueden definir el color que os guste y lo más importante es que también pueden poner el logo de la compañía. Ustedes pueden poner en un lado y me parece que es en el lado derecho, aparece el logo de la entidad, ¿no? Se puede, este, no sé, Falabella o de repente Walmart u otra tienda que ustedes estén trabajando. Van Colombia, por ejemplo, BCP, todas esas cositas. Me preguntan, ¿las cámaras manejan protocolo RTCP? Sí, todas nuestras cámaras manejan RTCP. Todas. Todas nuestras cámaras en excepción manejan RTCP. ¿Cuántos frames por segundo soportan las cámaras? Bueno, esa es parte de otra presentación, pero tenemos cámaras que soportan hasta 60 frames por segundo. Bueno, acá también vamos a ver, vemos cómo es la presentación. Aparece el título, el logo de la persona, el mensaje que va corriendo de lado a lado, ¿ya? El aforo máximo, el logo, ¿ya? Y bueno, el grafiquito propio pues del ingreso y salida de las personas. Como ustedes ven, es una página web lo que se visualiza en la pantalla. ¿Ya? Eso ustedes están, acá está la cadena RTCP que justo preguntaban hace un ratito, ¿ya? Que para que puedan visualizar, ¿ya? Ustedes pueden visualizar, pueden jalar ese stream directamente a través de un software, en este caso VLC, que jala videos RTCP, ¿ya? Para que puedan ver este mismo video de las pantallas verdes y rojas, las puedan ver en un software propiamente de dirección. Acá, la aplicación también que les comentaba, ¿no? No es necesario tener una computadora conectada al monitor que va a estar en el acceso, ¿no? Ustedes pueden tener un decodificador, un decodificador nuestro, ¿no? Sería el ideal. ¿Ya? Entonces ponen el decodificador y simplemente jalan en la cadena RTCP, la misma que vimos hace un ratito, ¿ya? Y se muestra en el monitor que esté conectado en el decodificador. Entonces ya nos ahorramos, ahí no necesitamos una computadora, simplemente un decodificador que puede ver los mensajes de aforo. Si todavía está permitido el aforo o si el aforo ya está al máximo y sale en una pantalla de alto. Entonces, como ven, este, esta, esta aplicación de aforo es bastante versátil, ¿ya? No solamente se va a presentar para esta coyuntura que vivimos ahora, sino esto va a seguir de acá para adelante para también, para, de repente, para estadios de fútbol o, este, complejos deportivos u otras cosas. ¿Ya? Acá también la configuración, les comentaba que podemos tener hasta ocho cámaras. Tenemos un máster que vendría a ser una cámara de la serie A, de la serie P con AI, con inteligencia artificial, ¿ya? Que recibe la información de otras siete cámaras. Estas siete cámaras también pueden estar instaladas en diferentes puertas de acceso a un mismo local. Supongamos que es un centro comercial que tiene ocho puertas, en cada puerta hay una cámara. Y en cada puerta también hay un, hay una pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo trabaja esto? Tenemos una cámara que es el máster, que es la, digamos que la cámara, digamos que está en la puerta principal, en la verdad puede estar en cualquier puerta, eso no importa, y las otras siete cámaras envían la información de conteo a esta misma cámara. Y esta cámara es la que envía la información finalmente a la red. Entonces, ven acá el tráfico, va la red, y, ¿qué información es la que jalo yo o la que voy a mostrar? Voy a mostrar la información, me refiero a la información de las pantallas verdes y rojas de esta cámara. Esta camarita, a través de su aplicación, va a recopilar los conteos de todas estas camaritas de acá y las va a sumar o restar según corresponde. ¿Sí? Entonces, esta imagen yo la puedo jalar a través de un decodificador, como ya no hace un ratito, a través de una computadora o cualquiera de las combinaciones. Sí, como ustedes ven, es bastante sencillo, en verdad, la configuración es bastante sencilla, seguro que va a salir bastante rápido. Yo la aprendí, en verdad, en menos de 15 minutos, ya estaba configurada mi cámara. Es bastante, súper rápido y nos va a permitir poder tener un aforo de nuestros locales. No sé si tienen alguna pregunta ahí con el gráfico y se entendió, de repente hay algo que hay en el aire. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Ok? Entonces, continuamos. Bueno, como algo también importante esta aplicación y lo vuelvo a repetir y esto me gusta resaltar, es gratuita, no tiene costo, ya viene la cámara. Toda la configuración se hace en la cámara, toda la configuración se hace en la cámara. Acá no requieren, para esta aplicación no requieren ningún servidor, ninguna computadora. La computadora, más que todo, simplemente para configurar y de repente visualizar la página de aforo. Nada más. Toda la centralización, todo el conteo, toda la estadística, está en la misma cámara. Toda la configuración se hace en la cámara, el máximo son ocho cámaras para ocho entradas. ¿Alguno te lo tiras si son más de ocho entradas? Ah, bueno, si son más de ocho entradas, ahí sí, este, no, no hay alternativa. Sí, sí, ahí sí, el máximo que tenemos es hasta ocho cámaras. Hasta ocho cámaras. A ver, no son ocho cámaras para entradas, sino digamos que, como les dije hace un ratito, ¿no? ¿Cuántas cámaras yo ponga en una entrada va a depender del tamaño de la entrada? Si es una entrada muy grande, pues de repente con una cámara no me alcanza a cubrir el conteo, voy a tener que poner dos cámaras. Pero si son cámaras pequeñas que normalmente, perdón, son entradas pequeñas, ¿ya? donde pues tranquilamente pueden entrar tres, cuatro personas, ¿ya? Con una cámara de la línea WNSP es más que suficiente. Es más que suficiente. Simplemente enfocan ustedes hacia la puerta, siguiendo las recomendaciones que están en el manual, ¿ya? Y se hace el conteo. Como ven en el gráfico, solamente una cámara es la principal, o digamos que es el máster, ¿ya? Una cámara es el máster y las otras siete cámaras envían sus conteos, el conteo que va realizando, lo envían a esta cámara máster. Y ella es la que hace la suma y la resta según corresponda. Así es como trabaja esto. ¿Sí? Quedó, Levi, que no sé si respondí tu pregunta. Sí, ok, perfecto. Entonces, continuamos. Acá otro ejemplo también, para industrias ACME. Ahí ven cómo ven el video. Pero esto ya sí es in situ, esto ya es una tienda que ya está en producción, que instaló hace poco, en donde, pues, vemos, ahorita la tienda está full, y hay cinco personas, no se accede más. Afuera no hay pantalla, hay una pantalla, ustedes ven que hay alguien ahí esperando poder ingresar. Y la gente comienza a salir, ¿no? Ahí salen tres personas, cuatro, hasta cinco personas. Como ustedes ven, la persona que estuvo abriendo la puerta no la contó, porque no atravesó la línea. Esa persona no atravesó la línea. Entonces, ahí va a entrar, ya hay acceso, ya afuera en la pantalla que indica la parte izquierda, sale y entra. Eso que vemos a la izquierda, eso debe estar reflejado en un monitor que debe estar en la parte externa de la tienda, o bueno, al menos que se pueda visualizar desde afuera, ¿no? Para que la gente sepa si puede ingresar o no. Eso ahorita ya está en producción, lo hemos instalado hace poco, y ahí está, ¿no? Otro ejemplo que tenemos aquí, acá también, esto, también hicimos, esto es una prueba con unas cámaras WNX, ustedes ven que va pasando ahí las personas, el aforo máximo es cuatro, y va contando, entran y salen, entran y salen, ¿vale? Y la aplicación va contando. ¿Quién hace el conteo? Es la cámara. Ojo, quien hace el conteo es la cámara. Lo que vemos a la derecha, que es lo que nos se mostraría en la entrada principal, pues es lo que se refleja de la cámara. Este software de acá, el de la derecha, esta aplicación, puede recibir el conteo de hasta ocho cámaras, como les dije hace un momento. Acá también, acá tenemos una cámara WNP también, una PND90A9081RV, en donde, como ustedes ven, donde exactamente tiene que ser un mismo nivel para que pueda hacer el conteo. Acá es una escalera, se hace el gráfico para que cuenten las personas, y simplemente cuando uno baja, es que ha ingresado de repente a algún lado, y cuando la persona sube, pues, la cuenta disminuye y el aforo es permisible. También, ahí también, podemos visualizar esta imagen. y por último, tenemos esta aplicación que también hemos hecho en una universidad, en donde, pues, los alumnos ingresan a la entidad, al campus, y tienen una pantalla en donde se visualiza si todavía hay aforo para poder ingresar. cuando ya se llega al máximo aforo, pero, si se ve bien, se pone en rojo. Eso es realmente lo que ustedes visualizan, lo que se visualiza en el acceso a un local. La gente va saliendo y, pues, si ya se pone en verde, entonces ya pueden ingresar más personas. Esa es la aplicación, esa es la aplicación que tenemos nosotros ahora, adicional al Retail Insight, también tenemos esta de control de aforo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí, ahí acá he visto algunas manos que se han levantado. A ver, por acá hay bastantes preguntas, vamos a ir leyéndolas. La presentación se va a compartir, Hugo, se va a compartir, les va a llegar un correo electrónico para que ustedes puedan tenerla. me interesa probar el producto, me gustaría una licencia de prueba. Claro que sí, Levi, te contactas con tu representante local y él te puede brindar las facilidades, tanto para Retail Insight como para el software de conteo. Para eso sí tienes que tener un software de una cámara que te permita contacto y no vas a poder hacer muchas pruebas. ¿El software es multimarca o solo con cámaras Hanwa? El Retail Insight solo trabaja con cámaras Hanwa y el aforo, sí entiendo que se puede trabajar con otros fabricantes que también te permiten, había que validar de repente qué fabricante tienes, ¿no? Pero principalmente es con Hanwa. Se puede, se puede usar en móviles. Yo entiendo que te refieres a la aplicación de aforo, sí, si tienes un navegador lo puedes visualizar en tu móvil, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el ancho de banda para los enlaces? Ajá, buena pregunta, Luis. Vuelvo al principio. El Retail Insight y lo mismo para el sistema de control de aforos no transmite video, solamente son datos estadísticos. O sea, tu ancho de banda puede ser cualquiera en verdad, porque los datos son datos estadísticos. Esto no transmite video. ¿Que las cámaras también se puedan utilizar para un tema de seguridad? Sí, se puede hacer. Y ahí sí requerirías de repente conocer un ancho de banda que va a depender mucho de la resolución con la cual tú trabajas y la codificación que uses. Pero para lo que estamos viendo en este momento que es Retail Insight y nuestro software de aforo, no requieres un ancho de banda 500K, de repente es más que suficiente. ¿De dónde es la marca de las cámaras? Ajá, no nos conoces yo, nosotros somos coreanos, la marca es coreana, de Corea del Sur, y nuestras fábricas están en Corea y en Vietnam, por si acaso. ¿El aforo detecta cuando solo existe una puerta que funciona entrada y salida? A ver Luis, voy a tratar de entender tu pregunta. Tú cuando configuras una línea en la cámara, esta línea virtual, yo configuro, le indico un sentido, un sentido con una flecha. Entonces, si yo cruzo mi sentido correcto de la flecha, la cámara me va a sumar, me sube, uno y así todas las cosas que van pasando. Si hoy yo voy en contra de la flecha, la cámara comienza a restar. Así es como trabaja. No sé si te repones tu pregunta, Luis. Ahí, entiendo que sí. Ahí. He llegado un poco tarde porque se atrasó mi reunión. Sí, Vanessa, vamos a compartir la presentación. El video también, en verdad, comenzó a grabar un poco tarde, pero igual se va a compartir el problema. La cobertura de la cámara. Buena pregunta, Hugo. Eso va a depender del modelo porque cada modelo tiene un ángulo de apertura diferente y tú vas a tener que definir qué modelo vas a usar de acuerdo a la altura que tú vas a poner y el ancho que tú tengas de tu puerta. Entonces, ahí sí es bastante variable. En la presentación justo vimos que tenemos diferentes modelos y cada modelo tiene un ángulo de apertura diferente y resoluciones diferentes. con eso te van a permitir poder definir qué modelo de cámara es el que se más acomoda a tu escenario. Tenemos un software que es el Wine Toolbox, ahí tenemos una opción que es el File of View que te puede ayudar a definir qué ángulo de apertura necesitas y según eso definimos la cámara que te puede ser más conveniente. Ok, Sergio, las disculpas de casos en verdad por tu comentario, sé que acá justo Sergio y de repente para otros países también se replica, la invitación estaba para las 9 y media pero a él se inició a las 10 y media. Lo que pasa es que esto es a nivel regional y cada país tiene unos horarios diferentes. Entonces, yo les sugiero que cuando les llegue la invitación se inscriban en nuestra página web y descarguen el calendario, descarguen el Meet que se asocia con su cuenta de Outlook o su cuenta de Gmail y ahí se va a ajustar a su zona horaria correspondiente. Eso sí, les sugiero Sergio, me agradezco el caso pero de repente por otra oportunidad podríamos trabajarlo así. Se inscriben y descargan la invitación para que esta invitación se guarde en sus calendarios personales y se ajusten a la zona horaria que les corresponde a cada país. Recuerden que estas presentaciones las hacemos a nivel Latinoamérica y cada país maneja diferentes horarios. Sí, a ver, vamos a ver si tenemos una pregunta por aquí. Sergio, ¿qué? Ya está. A ver, por acá por el chat vamos a ver si tenemos algo. La presentación se va a enviar, ¿sí? Se va a enviar este, parece que en el transcurso de la semana se envía la presentación. En esta lista faltaría a misiones. No entiendo tu comentario, Edison. ¿Qué capacidad tiene el sistema para el conteo en multitudes? Esto pensando en días de descuento para el Black Friday donde la gente entra masivamente o al establecimiento. Bueno, ahí sí, Wilber, de repente puede haber un nivel de error porque ahí si la gente entra en mancha, acá al ejemplo lo hicimos entra en mancha, entra aglomerada, esa es la palabra correcta, aglomerada. Pero le hemos probado nosotros así, por ejemplo, le hemos probado en un estadio y sí contó, contó digamos que un 1% de falla, un poquito más, 2% podría ser, pero contó muy bien. La gente entró pero así pero en cantidad. Era un partido clásico acá en Perú y contó bien. Yo creo que se puede asemejar a un tipo Black Friday, también entre las personas que están así aglomeradas al estadio. Entonces, sí, definitivamente mientras más personas hayan, siempre hay un nivel, un porcentaje de error, pero es muy, muy, muy bajo. Muy bajo. En esos escenarios yo te recomiendo que pusas una cámara de la línea Winespe ahí, que pues son las que tienen mayor efectividad. ¿Alguna otra consulta por ahí? En caso de tener varias subcursales es posible centralizar la información. Con Retail Insight tú puedes centralizar toda la información. Tú compras, tú adquieres Retail Insight y con eso tú puedes centralizar toda la información. Conclusivamente esa es la estructura que se debe tener, ¿no? El tema de aforo es algo local. Es algo para que tú lo veas, para que la gente vea si puede ingresar o no y listo. Y a la vez la misma cámara te puede enviar información ya a un sistema ya estadístico más gerenciable en donde tú lo puedes centralizar cuantas cámaras tú requieras. Como les digo un ratito hasta 500 cámaras. Entonces, la idea de mostrar estas dos dos softwares o dos servicios que tenemos nosotros es que estos conviven en una sola solución. Conviven los dos y con un solo producto. Estos conviven los dos con un solo producto que es la cámara que es la que envía información. Tanto el software de Retail Insight que es el que gestiona y nos permite tomar decisiones y también decisiones de mercaderos me refiero y también a la vez la cámara nos va a permitir tener un aforo en vivo y en vivo en cada sucursal. ¿Qué parámetro usas para diferenciar hombre y mujer? Ah, muy buena pregunta, Javier. Bueno, son algoritmos ya propios que se han desarrollado en fábrica en donde pues las facciones son estudiadas. Lo que pasa es que uno cuando realiza una analítica de rostro lo mismo funciona para el sistema de reconocimiento de rostros la cámara te la convierte en una matriz en una matriz matemática y cada rasgo es definido pues entre hombres y mujeres los hombres tenemos rasgos más toscos que las mujeres por lo general o tenemos barba o el vello facial pues los hombres tenemos más pronunciado que las mujeres. Entonces, en base a esos algoritmos es que la cámara diferencia entre hombres y mujeres. ¿Hay un registro diario que guarda el aforo solo con la aplicación gratuita? No. No, con la aplicación gratuita no se almacena ningún tipo de información. Ahora, pero es importante decirlo que en la cámara sí se almacena. O sea, si bien la aplicación gratuita conglomera hasta ocho cámaras pero igual cada conteo que realiza cada cámara sí se mantiene en cada una de ellas. O sea, si tú quieres cada estadística digamos por puerta tú puedes conectarte directamente a la cámara y descargar esa estadística. Y eso también se guarda me parece que por dos meses. Esa información se guarda en la cámara por dos meses. Pero es por cámara. Es decir, cada cámara es independiente de la otra. Las cámaras de la serie X también la primera es el máster para el foro. ¡Ajá! Buena pregunta, Alonso. No. La cámara X no es el máster. El máster tiene que ser una cámara de la serie P-A-I. O también tenemos un software que podría trabajar con las cámaras. Pero si necesitas una computadora donde necesitar el software. Igual es gratuito. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Las cámaras aparte de dar el conteo y de gestionarse como tal se puede agravar en una NVR? Claro que sí. Las cámaras si bien las cámaras viéndolas desde el punto de vista que hemos visualizado hoy o que les he presentado hoy igual son cámaras de bioseguridad. A ustedes esas cámaras pueden grabarlas pueden activar las analíticas propias de seguridad cruce de línea objeto abandonado objeto removido detección de movimiento detección de audio reconocimiento de audio todas las analíticas igual las cámaras las pueden activar ustedes y ser una cámara de seguridad y a la vez realizar el conteo. Eso es algo que también es bueno resaltar. Nuestras cámaras pueden hacer todos esos trabajos a la vez porque el procesador fabricado por nosotros te permite hacer eso. El procesador está hecho para eso está fabricado y diseñado para eso. Las aplicaciones de las cámaras que instalan en NVR o dentro de las cámaras. A ver, Boris, te comento, estas son cámaras IP, no son cámaras analógicas. Ya, entonces acá el NVR no entra a tallar y toda la analítica se hace en la cámara. Todo, todo, todo el, nuestro, digamos que en Hangua con nuestra línea Weissnet toda nuestra inteligencia está en la cámara. La inteligencia está en la cámara, no está en la aplicación, salvo algunas excepciones, pero la inteligencia está en la cámara y está embebida en ella. Eso es lo que también hace, digamos, que hace más versátil y más flexible tu instalación de videovigilancia IP porque no es como otros productos que tienes que enviar la información, de repente en un stream diferente al que tú estás grabando para que un servidor lo procese y te genere toda la analítica de video. No, acá toda la analítica se hace en la cámara y la cámara lo único que hace es enviar datos de la analítica. No te envía un video aparte, simplemente te envía una información adicional al video que es bastante pequeña para que el software de gestión o el de grabación pues genere los eventos correspondientes. Con la serie X para el aforo te tendría que definir por lo más cuántas entran. No entiendo bien tu pregunta, Alfonso, de repente si la puedes compilar de otra manera, no la entiendo muy bien. Las analíticas las venden separadas o las trae todas todas. Todas las analíticas que hemos hablado que yo he conversado hoy vienen en bebidas en las cámaras. Todas. ¿Ya? Pero eso sí, Boris, tú tienes que ver dependiendo de la analítica que tú requieras, ¿ya? Tienes que ver qué modelo es el que es el que cuenta con esa analítica. Nosotros tenemos cinco líneas de productos en Weisnet desde la línea Weisnet L hasta la línea Weisnet T. Y ahí tenemos QXPT. Entonces, cada línea de cámaras tiene ciertas características y entre ellas las analíticas de video inteligente que tiene. Esto, según la analítica que tú requieras es que compres el modelo de cámara. ¿Ya? Si no conoces o si no sabes acá en la diapositiva están los contactos de la región. te puedes contactar con ellos para que te ayuden a definir cuál es el modelo de cámara que tú requieres para la solución que estás atendiendo. A ver, me refiero, la serie X tendría que definir cuántas personas pueden entrar. Ah, ok, ya. No, no, en verdad no. No, no se define cuántas personas entran. O sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? No es que hay un máximo de personas que te va a contar o no. En la serie X sí hay que tener en cuenta que las cámaras de la serie X cuando uno las instala, ya tienen que, las cámaras tienen una, a diferencia de las cámaras de la serie One SP ahí, las X tienen que estar mirando el piso verticalmente. Entonces, lo que cuentan realmente las cámaras X son cabezas. Lo que cuentan son cabezas que pasan de un lado, que son de una línea. Entonces, pasen las personas que pasen y igual las va a contar. Ahí no hay ningún... Yo probé hasta con cuatro personas pensando a la vez por una misma línea y las contó a las cuatro. Ustedes vieron el video que, más de un ratito, pasaron cuatro personas juntitas y las contó. O sea, ahí no hay un tema de tengo que comprar el modelo dependiendo de cuántas personas voy a contar. No, eso no es, digamos, una característica o una particularidad que yo tenga que tomar en cuenta para definir el modelo. Para yo definir el modelo de cámara que requiero, primero tengo que conocer mi escenario, tengo que conocer, como repetí ese atrás, el ancho de la puerta, eso sí es importante, y la altura a la cual voy a poner la cámara. Siempre y cuando estamos hablando de una cámara de la serie X. Si hablamos de una cámara de la serie P, la figura cambia, el escenario, o mejor dicho, la instalación de la cámara cambia, porque la cámara P ya no cuenta de forma vertical, sino cuenta más de una forma la cámara tiene que estar apuntando diagonalmente a la persona. Entonces, Alfonso, el criterio más que todo para definir la cámara es saber el escenario en el cual tú pretendes instalar la cámara para contener. Entonces, en ese caso, yo te sugiero que de repente puedas tomar fotos del escenario y con eso te podemos ayudar para definir cuál es la cámara más idónea para realizar ese tipo de analíticas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta adicional? Por aquí hay más preguntas, me parece. A ver, ¿me puedes compartir porque este medio los números de parte de las licencias? En la presentación está Ian en la presentación que se les va a compartir que es esta que estoy mostrándoles. Ahí están los códigos. ¿Ya? Ahora, ahí están. Los datos de Retail Insight pueden ser leídos desde otra aplicación o los que yo veo en un API para extracción de los datos detallados. No, Retail Insight trabaja con nuestras cámaras y no, no es abierto, Retail Insight no es abierto como Wave. no pueden extraer a través de un API. ¿Se pueden lanzar las cámaras a un FTP o NAS para abordar la data? No. No. Tú puedes enviar al FTP puedes enviar fotos de la cámara, pero no este. Lo que sí puedes enviar, a ver, a ver, voy a corregir mi respuesta, Luis. Sí lo puedes hacer, pero es por cámara. Tú puedes configurar la cámara para que te envíe la estadística de conteo de personas, te envíe la estadística del mapa de calor y te envíe la estadística de gestión de colas a un FTP. Sí lo puedes hacer. Disculpa, ahí sí me equivoqué. Sí lo puedes hacer. Cada cámara te puede enviar esa información a un servidor FTP. Sí lo puedes hacer. Estoy viendo de forma fija los datos del presentador. Pregunto a ustedes si están bien, a ustedes también. Ah, Rubicel, no sé si, bueno, lo que estoy presentando ahorita sí solamente es una plantilla fija de los correos electrónicos de los representantes de cada región. Ya estábamos terminando, por eso, de repente, también eso. Bueno, no sé si por ahí hay alguna otra pregunta. Creo que respondí todas. No sé si me falta por ahí alguna. A ver, el ancho, ahora me respondí. ok, ok, bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Sí, creo que no. Me parece que ya no. bueno, nada, si no hay preguntas, igual les dejo los datos acá de todos nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Yáñez, lo vuelvo a repetir, lo dije al principio. soy ingeniero de aplicaciones senior en Hawa, estamos transmitiendo acá desde Perú. Así que, nada, les agradezco su tiempo, espero que en estas casi dos horas, horas y media, más o menos, ya, les haya gustado, ya, les agradezco su participación, y no me queda más que decir que agradecerles, y, bueno, que se cuiden mucho, en estas épocas es bastante importante, y mantengamos, pues, respetemos los protocolos que nos envía cada, cada gobierno. Y nada, muchas gracias por su participación, estamos en contacto. Gracias.